Y tocaremos esos puntos, porque en realidad esa es nuestra lucha, esa es nuestra demanda para que podamos tener acuerdos favorables. Todo lo demás, toda la ciudadanía lo sabe, seguimos en contra de la situación de salvar el centro, nos hace falta la iluminación, tenemos mucha inseguridad, en fin, son una serie de problemas que nos aquejan a los ciudadanos y a los comerciantes.